Manifestación a favor de las armas en la ciudad estadounidense de Richmond, Virginia. Bajo un frío glacial, miles de activistas salieron de las calles el lunes entre una gran vigilancia y un estado de emergencia ante temores de desmanes por grupos de extrema derecha. Los asistentes pasaron estrictos controles de seguridad, incluida vigilancia aérea y una revisión en busca de armas, antes de entrar en un área cerrada del Capitolio de Richmond para el llamado Día de Lobby. Otros se reunieron en calles alrededor del Parlamento. Estoy aquí para apoyar mis derechos de la Segunda Enmienda y son fundamentales para este país. Son un principio fundamental para mantener a las personas en el poder. Es una libertad que no hay en ningún otro lugar del mundo y es parte de lo que ha hecho grande Estados Unidos. El mitin fue organizado por la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia, que se opone a las leyes de control de armas propuestas por los demócratas que controlan el gobierno del Estado. Vine a apoyar a nuestros amigos y vecinos en Virginia. Virginia es muy importante. Si Virginia cae, todos caemos. Tenemos que mantenernos firmes. Están firmes. A fines de la semana pasada, el FBI arrestó a siete supuestos miembros del grupo extremista blanco de BASE que sospechaban que podría provocar desorden en la manifestación. Pero a media jornada, la multitudinaria concentración finalizó sin que se registraran incidentes. Las leyes que quieren promulgar no afectarán a los delincuentes. Ellos pueden ser criminales, sea legal o no. Tenemos drogas ilegales. Las drogas son rampantes en los Estados Unidos. Tenemos una crisis de salud mental, pero no abordamos eso. Estamos tratando de hacer que nuestros dueños de armas sean villanos. No lo son. La Corte Suprema dictaminó que las personas tienen derecho a tener armas de fuego en sus hogares, pero dejó que los Estados determinen cómo se pueden transportar. El presidente Donald Trump, un importante aliado del lobby defensor de las armas, expresó en Twitter su apoyo a la manifestación este lunes.